Bueno, muy buenos días, nuevamente con ustedes en este año. Bueno, viendo comentarios de los videos que hemos grabado, bueno, hay una duda que también la tenemos aquí en las escuelas cuando enseñamos ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos manejando? Uno le pregunta al alumno o al conductor, ¿Usted qué maneja? Y la gente duda mucho si es un remolque o es un semiremolque. Entonces, como ustedes saben, todo debe estar soportado técnicamente. Tenemos que tener una información exacta. Entonces, los invito a que miremos acá, si podemos aproximar un poquito a Wilson, compañero que está aquí colaborando. Entonces, ¿de dónde salió esta información? Entonces, ustedes van a ver, esta es la ley 769 del año 2002. Que es el Código Nacional de Tránsito de la República de Colombia. Y aquí nos hace aclaración. Acá está, mire. Entonces, aquí está. Ley 769 del año 2002. Y este es el Código Nacional de Tránsito de Colombia. Resulta que nos va a marcar el artículo 2, donde dice definiciones. Y ustedes van a encontrar, ¿Qué quiere decir realmente la palabra remolque y la palabra semiremolque? ¿Por qué es tan importante esta información? Resulta que cuando ustedes conducen un tracto camión, ustedes deben ser conscientes que deben tener documentación tanto del semiremolque como de la unidad tractora. El agente les va a preguntar a ustedes, les va a decir, bueno, permítame la licencia de tránsito. Tanto del semiremolque como de la unidad tractora. Hay gente que engancha el trailer, digamoslo así, para que lo entiendan más fácilmente. Y no se fijan que la documentación no lleva la licencia de tránsito desde ese semiremolque. Entonces, oigo, mucho cuidado con eso en la documentación. Fíjense que estén ambos. Son dos vehículos en uno que usted está conduciendo. Uno motorizado, que es la unidad tractora, y otro no motorizado, que es el semiremolque. Entonces, miremos la definición. Ya como les dije, esta es la ley 769 del 2002. Entonces, miren lo que dice acá. Remolque. Entonces, dice vehículo no motorizado, no motorizado, alado por una unidad tractora a la cual no se le transmite peso. O sea, es independiente el peso que lleva el remolque. No tiene nada que ver con una unidad tractora. Dotado con sistema de frenos y luces respectivas. La ley es muy clara, señores. La ley es muy clara. Remolque no le estamos transportando peso a nadie. Solamente llevamos el peso en este primer remolque. Quírense mi remolque, como lo pueden ver ustedes acá. Permítanme un segundo. Entonces, en el semiremolque, aquí está, muchachos, vean. Semiremolques. Vehículos sin motor. No hay motorizados. Hacer al lado por un automotor. Miren lo que dice acá. Sobre el cual se apoya y le transmite parte de su peso. O sea, el semiremolque no está llevando todo el peso. Está transmitiendo la unidad tractora. ¿Cierto? Y dice, dotado de un sistema de frenos y luces respectivas. Este, no soy muy bueno pintando. Pero aquí les dibujé acá. Entonces, si ustedes se fijan. Esto es un semiremolque. Ok, miren que tiene los ejes atrás. Pero aquí adelante, ¿qué nos sostiene? Transmite el peso que lleva a la unidad tractora. Como pueden apreciar acá. Transmite el peso. Por medio de la quinta rueda. Nos transmite el peso. Lo estamos combatiendo. Y el remolque no. Sostiene todo el peso y apenas es al lado. Entonces, este es un pequeño video. Muy cortito. Para que ustedes conozcan qué es lo que realmente ustedes están manejando. Qué están conduciendo. Entonces, todos los tractocamiones. Aquí, en cualquier parte del mundo. Todos los tractocamiones. Lo que transportan es un semiremolque. Muy importante. Dios los desliga y les deseo un feliz día. Se ve.